La actriz de Mañana es para siempre mostró algunos momentos en la playa con su pareja. La actriz mexicana Silvia Navarro, quien ha sido ícono de las telenovelas mexicanas, presumió unas fotografías en redes sociales con las que confirma su romance con el histrión Flavio Medina. Desde hace un par de años los seguidores de Navarro comenzaron a especular respecto a su vida amorosa. En 2019, los fans la relacionaron con Car Fenton debido a unas fotografías en las que aparecen abrazadas. Sin embargo, tras el revuelo que sus fanáticos desataron en redes sociales, la intérprete de Mañana es para siempre2008 aclaró en otra publicación que Car Fenton no era más que una amiga, es mi amiga, no mi novia, pero la amo. Subscribe our channel and press the bell icon and share with your friend and family and like our video and subscribe our channel. Thank you very much for watching our video. Thank you.